Bueno, para hacer la reseña del Inocente me voy a tomar un poquito más de tiempo. Y gente, después de 14 meses de pandemia y a pesar de que las plataformas subieron todos los títulos que pudieron, los nuevos, los viejos, nos resultaba cada vez más difícil encontrar algo bueno para ver. Yo compartí con ustedes algunas cosas piolas la semana pasada, como Navillera y otras más, y para esta semana tengo algunas más que garpan. Con el Inocente yo festejo la vuelta del policial de suspenso español en su máxima expresión. Es una miniserie de ocho capítulos que nos muestra a Mateo Vidal, un joven que sale de la cárcel donde estuvo preso cuatro años por un crimen que cometió, aunque fue accidental, un crimen que cometió. Y el tipo cuando sale inicia una nueva vida, muy ordenada, feliz, tranquila, hasta que a partir de un llamado aparece el pasado y todo se complica y se vuelve a enroscar. Te lo voy a decir en español. Tiene un elenco de madres, hijo. Con Mario Casas, Aura Garrido, José Coronado, Alexandra Jiménez, Juana Costa, Martina Guzmán y otros más que van a ir reconociendo a partir de que vayan avanzando. Tiene un enfoque diferente porque la historia se cuenta de una manera muy particular, hasta el punto en que en los primeros capítulos vos no sabés si es la misma miniserie o no. En cada uno te cuento una parte y te muestra una pieza de un todo y a medida que avanzás las piezas empiezan a encajar. Uy, me trabé. Mucho ritmo, mucho suspenso, espirales y giros que te dan vuelta la cosa en cada momento que no sabés para dónde va a desembocar y te atrapa al punto de que no querés dejarla. Yo, por ejemplo, la vi en dos tandas de cuatro capítulos y no paré. Así todo y aunque me gustó y me generó mucha adrenalina, tengo que confesar que desde el punto de vista crítico pensé que iba para cinco puntos pero no llegó y mi calificación para el inocente es de 4.7 moscas.